El día de hoy me llamó mi gerente general para decirme que las 38 sucursales de Prisa, que es la casa de empeño más grande de Nicaragua, con 38 sucursales, que en todas habían sido allanadas por los antimutines, igual que la oficina central, en algunas sucursales se llevaron el oro, la plata y los artículos empeñados, que no son míos, son de más de 20.000 clientes. Y se llevaron la computadora, cambiaron los passports del sistema de comunicación por Internet que tenemos con todas las sucursales y se tomaron la empresa. No tengo ninguna comunicación oficial, no tengo una denuncia, no tengo una demanda, no me ha citado nadie para saber qué es lo que está pasando. Sí me dijo una clienta que había visto un chat de un grupo de gente simpatizante del gobierno que decían que por lavado de dinero, lo cual es absolutamente falso, no es lavado nada. Nada, nada, eso es falso. El dinero que sacamos de exportación es de oro y plata, porque la empresa exporta el oro que compramos y el oro que queda. De la gente que no puede sacar su empeño, pues lo cortamos en pedacito, eso en Estados Unidos se llama scrap y lo exportamos, igual la plata. Y ese dinero la ingresa a Nicaragua con excepción de los pagos a un inversionista norteamericano que es el mayor prestamista que tiene la empresa, nos prestó muchísimo dinero y le pagamos los intereses todos los meses. Y aparte, en el caso mío, un dinero que a mí me debía la empresa, la empresa me lo pagó, con lo cual estoy en tratamiento médico en México. Bueno, ahí no ha habido lavado dinero de nada. Te quiero decir que a mí este gobierno me inventó una... Este gobierno del Estado me inventó una acusación penal cuando Ortega llegó al poder y me echaron preso en el 2014. Estuve seis meses preso y cuando salí, funcionarios del gobierno de Ortega me dijeron que no me metieran más en política porque la próxima vez no iba a salir nunca. Esta vez salí gracias a un amigo que me dio a salir, que fue ahí, trabaja con Ortega, fue intercedida por mí y entonces me dejaron salir. Pero desde entonces no me meto en política absolutamente para nada. Ni siquiera estoy ahí en un chat de opositores. No opino, no me meto para nada. No he financiado a nadie, a nadie de la oposición. Ni siquiera le he prestado dinero a nadie de la oposición. No me meto para nada en política desde el 2014 que salí de la cárcel. O sea, llevo ocho años aislado totalmente de la política. ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que ha sido, básicamente, ahorita, o de oro o de artículos que haya sido tomado por la policía, don? Tengo más de 3 millones de dólares. De eso, la mitad en contrato de empeño de más de 20 mil clientes y tengo más de 150 empleados. Ok. ¿Y cuántos son, más o menos, en este momento, los activos de la empresa? Es decir, ¿cuánto cuesta Prisa? Esa vale 3 millones de dólares ahorita. ¿3 millones de dólares? Eso vale la empresa. Ahora, ¿ustedes, quiénes son los socios de Prisa? Yo, empresa familiar. Ok. Ah, yo soy el dueño de la empresa. Ok. ¿No ha estado usted ligado a nadie que esté conectado con el Frente, que sea que ahora ellos estén queriendo concentrarle las acciones en él? Bueno, no tengo ningún socio más que yo, ¿verdad? O sea, digamos, es una cosa familiar. Nadie de mi familia está en política. Yo fui sandinista, peleé contra Somoza, ¿verdad? Después estuve peleando contra la Contra, en el pantallón 50-13. Después me salí del Frente, ¿verdad? Fui opositor a Ortega, me echaron preso y me retiré de la política. ¿Usted estuvo en el PLC? No, nunca. Solo he militado en un partido que fue el Frente Sandinista. Es el único partido que he militado. Pero sí estuve asesorando al PLC en algún momento, antes de que Ortega ganara en el 2006, ¿verdad? Ok. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, entonces voy a preparar la información, don Mario, y estoy a la orden si tiene alguna información adicional. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, lo que quiero decirte es que esta es una situación alarmante para todos los empresarios de Nicaragua, porque yo soy un empresario que no financio a la oposición de Ortega, que no me meto en política, que ni siquiera estoy en un chat de opositores. Estoy aislado totalmente de la política y que me confisquen de esa manera, pues significa que en Nicaragua todos los empresarios estamos, pues, a merced de lo que alguien en el gobierno de Ortega decida confiscar, ¿verdad? Así que, pues, una situación alarmante para Nicaragua. Entre estos 20.000 clientes que usted menciona que tiene prisa, ¿no habrá alguna propiedad de gente que no haya podido recuperar su empeño y que esté ligado al frente y que lo que están queriendo es ver cómo la recuperan por la fuerza? Casa de empeño prisa solamente empeña oro, plata, herramientas, electrodomésticos y vehículos. Y vehículos muy pocos, generalmente son motos. Nosotros no prestamos por propiedades, no tenemos ningún empeño de propiedades, no prestamos por propiedades. Y estamos supervisados por la UAF, quien de manera sistemática nos está revisando, ¿va? Entonces, ni la UAF no nos ha dicho nada, ni ha tenido algún problema con nosotros, ni nada, absolutamente nada. Entonces, eso decir que he lavado dinero, pues, no sé, ¿de dónde lo sacó ese señor orteísta que lo publicó en un chat diciendo que por fin había caído Mario Hurtado en el negocio de Mario Hurtado que estaba lavando dinero? Eso es absolutamente falso. Y además, irresponsable de la persona que lo puso en un Twitter, ¿verdad? Porque no hay ningún fundamento para eso, ¿no? Don Mario, ¿quiénes eran sus competidores en el mercado de las casas de empeño? Porque también esa puede ser una estrategia para sacarlo a usted del mercado. No, los otros competidores, yo soy el más grande por mucho, ¿verdad? Los otros que siguen son empresarios que más bien están queriendo vender sus negocios, no se meten en política, no son orteístas, nunca han sido orteístas, nunca han estado en política y más bien me han dicho, oye, te vendo mi negocio porque la verdad no veo a Nicaragua con condiciones de hacer negocios y queremos salirnos del mercado. No, por ese lado no hay ninguna posibilidad. Conozco perfectamente el mercado. Don Mario, ¿qué le dice su gerente? Porque seguramente a él ya le dieron una explicación de los allanamientos. Bueno, cuando a las ocho de la mañana me llamó para decirme que se habían tomado las oficinas y que le habían llamado de todas las sucursales diciéndole lo mismo. Y le pregunté que por qué, no sé, no me han querido decir. Y en ese momento llegaron y le quitaron el celular y no me han podido comunicar con él. O sea, él estaba detenido. Estaba detenido dentro de la empresa. No sé si ya lo soltaron. Me imagino que no le ha regresado el celular porque ya me hubiera hablado. ¿Ha habido algún tipo de allanamiento a la casa de los gerentes, don Mario? Que yo sepa, no. La mía sí se la tomaron, pero de los gerentes, que yo sepa, no. ¿La suya? Y le pregunté a una persona que trabaja en el área de recursos humanos que si conocía algún empleado que estuviera vinculado con algo. Y me dijo, no, no tengo ninguna denuncia, ninguna quega y no tenemos ningún empleado vinculado a la política. Así es que tampoco creo que por ese lado sea. La casa suya sí dice que la allanaron. ¿A dónde queda su casa? Totalmente. En Ticuantepe, de Iglesia Católica, 600 metros hacia el este. No he podido hablar con la empleada ni con el jardinero vigilante que está ahí porque dicen que les quitaron los celulares. Me di cuenta porque una vecina me llamó y me dijo, Mario, tu casa está rodeada de antimotines. ¿Dónde está? Y le dije, estoy en México desde hace dos años. Estoy en un tratamiento médico lento. Y voy bien, pues, no me voy a morir. Gracias a Dios, aquí estoy. Entonces fue la vecina la que me contó eso. Y de ahí no he podido comunicarme con nadie de la casa porque entiendo que les quitaron los celulares. Mario, ¿cuánto estaban exportando de oro ustedes a los mercados internacionales? Pues nosotros exportamos solo a Miami, a una sola refinería y las exportaciones andaban entre 80 y 100 mil dólares cada cuatro meses. Y todo ese dinero regresaba a Nicaragua con excepción de los pagos a un inversionista, a un prestamista gringo, que es el que más dinero le ha prestado a la compañía. Representa la mitad de la deuda que tiene la empresa. No la mitad, pero por ahí anda el 35 o 40% de lo que la empresa debe con ese señor norteamericano que nos prestó dinero hace muchos años. Tiene muchos años trabajando con nosotros. Todos los años, todos los meses, perdón, se le pagan sus intereses en Estados Unidos. Y también el año pasado yo agarré parte de lo que la empresa me debía, me cubrió una parte para mi estancia en México y mis gastos de salud. Ok, muchas gracias, don Mario. Eso es dinero que la empresa me debía totalmente documentado y me lo pagó la empresa.